¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, bien, 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 bien. Bitcoin cayendo a un sitio clave. Por eso digo, la clave. ¿Cuál es la clave? Pues la clave ahora mismo, en este instante, es el soporte mensual. Volvemos para atrás. Vamos a ver otra vez nuevamente, nuevamente, como la zona en la que estamos, a un mes, ¿vale? Es ese soporte de lo que fue una resistencia allá por marzo. Fue una resistencia importantísima porque nos mandó Tudegel y ahora debería de ser un soporte importante. Lo hemos pasado, nos apoyamos en él para seguir trabajando. Pero claro, esto hasta que no se cierre el mes, no se ve. Eso quiere decir que durante el mes podríamos tener una mecha importante, pero lo más importante del mes, ¿vale? Del mes en sí, es cerrar por encima de esa zona. Cuanto más arriba, evidentemente, mucho mejor. En cuanto a lo que es un rango semanal, tenemos esta semana que está siendo fea de narices, pero podría hacer exactamente los mismos efectos. Es decir, a ver, lo que buscamos es que esta semana caiga y esta semana haga pum y empiece a rebotar ya, ¿vale? Pum significa caer a 53. Eso para mí sería perfecto, ¿vale? Sería la jugada perfecta. Ahora bien, no sé si lo va a hacer. ¿Por qué? Porque digo, la clave es la pérdida de esta zona de soporte, aunque sea de forma temporal. Se puede perder de forma temporal porque es mensual. Recordemos que es mensual, con lo cual podríamos perderlo y luego recuperarlo. Bien, dicho esto, vamos a ver cosas y pistas que nos puede dar el mercado para decir seguimos o no seguimos. Bueno, como en esta zona, ya sabemos que el esquema que hicimos fue este. Bajamos e hicimos esto. Pum. Si aquí volvemos a hacer lo mismo, es decir, llegamos aquí a una zona de consolidación sin rebote, haremos esto. Pum. ¿Vale? Y es un poco lo que suele pasar en estas circunstancias. ¿Qué punto buscamos? Este punto de confluencias. Epa. ¿Vale? Ese punto de confluencias. No sé por qué aquí pone resistencia. Bueno, lo pone porque estaría yo un poquito bebido. No, lo pondría en un momento que era resistencia, pero ahora lo que es realmente es un soporte. Aceptar. Eso sí. Son los pequeños soportes que tenemos por el camino. Bueno, pequeños, que son bastante importantes. Entonces, bueno, esta es la zona que nosotros buscamos y la que yo creo que, sinceramente, que va a hacer porque, bueno, son las campanas que tocan. ¿Qué ha pasado con el mercado? Importante. Bueno, vamos a este otro esquema. Desde el momento estamos atravesando el Golden Pocket. Llegamos a zona de posible rebote nuevamente. Ayer la aprobamos. Hoy volvemos a aprobarla. Estamos en la misma situación que ayer. Es decir, las cosas no han cambiado en absoluto. Lo único que ha cambiado son tus nervios, posiblemente, ¿vale? Porque estás con los nervios a flor de piel. Y una cosa que sí ha cambiado un poquito es que ya hemos tocado aquí una zona en la que estamos ya sobre vendidos. Entonces, vamos a poner esto de este puntito ahí. A este puntito ahí. Ahí va. Hay veces que hay que hacer. Tenemos un canal paralelo perfectamente. Toque, toque. Abajo. Ya veremos cómo lo rompe. Si ahora se pone a lateralizar, aquí en cuatro horas, seguirá bajando el precio. Porque, como ya sabéis, estamos en la parte inferior. Estamos en zona de no construcción. Zona de destrucción total. Entonces, si esto empieza a hacer así un bote, un diente, otro diente, otro diente, otro diente, otro diente, el precio irá haciendo así. Hasta que a lo mejor haga una despedida final. ¡Faz! Y haga esto. ¡Raca! Y digamos, venga, bien, ya podemos subir. En el canal de diario, igual que lo dejamos aquí un poquito a la virulé, de aquella manera, pues entonces, de momento, se cumple y este, de momento, está ahí. Cumple perfectamente con un canal cuasi paralelo. Vamos a ver qué narices es lo que decide hacer hoy. Si bajar un poquito más, un poquito menos, si perderlo, si volver a subir e intentar atacar arriba. No lo sabemos. Por eso digo que estamos en una zona de posible rebote, porque hay muchas confluencias en la zona que nos pueden ayudar con eso. No es el esquema típico, típico de hacer un rebote, ¿vale? Pero, bueno, en un momento dado, y veis, una bajadita, podríamos hacer una subida para luego volver a bajar. Sería casi mejor, así no sufriríamos tanto y, bueno, no sufriría el que no esté preparado para esto. Yo, como me llevo preparando, pues desde aquí, desde aquí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya yo sé que os he dado mucho el coñazo con esto. Y, bueno, luego me habéis preguntado, ¿cuánto puede alargarse esto? Porque, claro, si empieza a alargarse, nos plantamos ya en diciembre. O sea, si llegamos aquí, nos plantamos ya en diciembre. Y, bueno, pues os voy a explicar algo sobre los canales paralelos. El último, así, más potente que seguimos, bueno, seguimos este. Pero el anterior que seguimos ya, más potente, pues fue este. ¿Vale? Los miembros del canal ya sabéis lo que hay. La gente que lleva ahí más tiempo, ¿vale? Entonces, claro, esto sí que fue un canal paralelo. ¿Vale? Esto es un paralelito. Esto sí fue un canal paralelo. Y este, fijaros que nació el 20 de diciembre, pero bueno, realmente enero, aquí, en febrero, fue cuando ya dijimos, bueno, aquí sí hay un canal paralelo, ¿vale? Pero bueno, desde ese momento se sigue. Realmente, ya os digo, desde que marcamos esta zona de inferior, ¿vale? Aquí, lo que es enero, y luego marcamos la siguiente superior, a partir de ahí ya. Y fijaros que no se rompió hasta junio. O sea, seis meses de canal paralelo, como quien dice. Y luego ya aquí, en julio, fue ya cuando rebotó de verdad. O sea, que tampoco... Tremendo, ¿vale? Entonces, no tengáis prisa porque este es un canal paralelo que es bastante más vertical. Está bajando más rápido. Esto fue, pues eso, otro tipo de sufrimiento distinto. Tampoco tengáis prisa. Las prisas no son buenas compañeras, ¿vale? Tener en cuenta que ahora mismo estamos en zona de 48. Está decir, volvemos a decir lo mismo. Estamos en zona de posible rebote. Si yo desde donde estamos ahora, en el RSI, lo digo para los navegantes que estáis así un poquito perdidos, ¿vale? Trazo esa línea horizontal. Veis que aquí fue resistencia, que aquí fue soporte, ¿vale? Que toda esta zona fue resistencia, que aquí fue soporte, que aquí fue soporte, que aquí fue soporte, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta porque es una zona de posible rebote, ¿vale? De ahí podría rebotar y diría hacia arriba. Por eso digo que estamos en una zona en la clave. Es una clave importantísima, ¿vale? Que empiece a rebotar y luego puede volver a caer y seguir aquí y que sigamos aquí tonteando. Pues sí, sí, claro que lo puedo hacer. Pero ten en cuenta que de aquí hacia arriba se crece, se crece bastante, ¿vale? Entonces, bueno, podría ser que seguíamos haciendo un canal horizontal hasta tocar aquí el 4 y no perder esta zona. A la gente le gustaría, pues seguro, pero a mí lo que me gustaría es que vinieramos aquí. Este cruce que tenemos aquí, además tenemos la media de 100. Está huevo, está huevo para hacer una caída muy rápida con un rebote muy rápido. Es decir, ¿sabes? ¿Veis? Media de 100, zona horizontal, línea de tendencia. Tenemos un punto, un punto aquí, toda esta zona en la que se cruzan varias cosas que son importantes. Es decir, lo que buscamos siempre, confluencias. Evidentemente, yo no voy a poner una compra en 52.704 que me marca ahora mismo. La pondré más arriba, ¿vale? Esta zona de estos toques, ¿vale? Por ejemplo, 54.161, pues es una buena zona. Para mí, ¿eh? Luego ya cada uno que haga lo que le salga del mino, como siempre. Pero que no lo sabemos hasta que no cerremos día, hasta que no veamos cómo sigue esto. Vamos a ver, de momento, seguimos bajando, cosa que a mí, pues, personalmente me agrada. Y es lo que llevamos tiempo buscando, diciendo y avisando. Bien, en cuanto al resto del mercado, Ethereum. Ethereum está cumpliendo exactamente igual que Bitcoin. Tenemos la zona de soporte natural en la zona de 3.968, ¿vale? Este máximo que hizo, a ver, este máximo que hizo relativo anterior, donde fue resistencia, fue soporte, fue soporte. Pues ahora vendrá a apoyarse seguramente ahí. Llega a la zona de sobrecompra, perdón, de sobreventa en cuatro horas. Con lo cual, es una muy buena zona para hacer una primera paraíña, por lo menos. La segunda zona ya sería en la zona de 3.615, aproximadamente, con esta zona de resistencia un poquito más arriba. Está mal marcada, está ahí, ¿vale? 3.644, 3.650, ¿vale? Para esta zona, ¿veis? Igual, mismo caso, línea de tendencia, pa, toque, toque, toque. Lo que buscamos es una caída a este toque. ¿Qué ha pasado? Pues que ha tenido una subida súper bien consolidada. Veíamos este canal que teníamos, pa, 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 y luego, ¿qué tiene? Pues una caída bastante fuerte, es lo que suele pasar. Si yo tengo una subida muy consolidada, la caída suele ser bastante potente y fuerte. Pero, personalmente, pienso, pienso, ¿vale? Que no va a caer de los 3.950 más allá de una mecha que pudiera bajar, evidentemente. Eso no lo podemos medir nadie. Lo digo porque la sobreventa está aquí ya y todavía hemos llegado al soporte natural. Bueno, vamos a ver cómo se comporta, ¿vale? El resto de mercado bastante bien respondiendo el tema de altcoins contra bitcoin. Es lo que toca, ¿vale? Algunas un poquito negativo, pero vemos que enseguida estamos ya en el 3%. Y por el lado positivo, pues AST, que alguien me lo comentó el otro día, portándose muy, muy bien, yendo a la zona de resistencia que tiene ahí, en la zona de 950 satosis, de lujo. Ahora lo ideal sería que cayese a la zona del soporte, lo que se ahora ha cambiado a ser soporte, en esta zona de los 792. Tontear un poquito aquí para que ahí sea por el máximo relativo anterior, porque si no se va a quedar sin gas, ¿vale? Storg, que ya no digo nada sobre Storg. Shen, QKC, ANKR, vale, muy bien en general. No son los grandes beneficios, pero van poco a poco rascándose. A ver si salen las que tenemos también por ahí marcadas. Me habéis preguntado por Cake. Esta tarde haremos análisis de las que me estéis solicitando. Pedidlo en comentarios las que queráis. O si no, pedidlas a través del canal de Discord, que aquí debajo tenéis el link. Apuntaros, que ahí estamos bastante, bastante activos. Pero estamos activos si preguntáis. Si no preguntáis, no estamos activos. ¿Por qué? Porque como estamos la mayoría en el VIP, pues claro, si nadie pregunta en el otro, pues nadie responde. Si preguntáis, la gente os va a responder sí o sí. Tardamos un poquito más, un poquito menos, porque estamos muy liados entre el VIP y el de alumnos. Pero bueno, otra que está bastante decente está Ripple. Que bueno, pues de momento esta línea la está respetando. Este canal ascendente que lleva está en la parte inferior. Vamos a ver si sigue. Esta línea es antigua, viene de aquí. No es la ideal, porque tiene que ir ahí. Ese sí es su sitio. Entonces vamos a ver si pierde esta zona. Vale, de aquí, aquí. No lo sé, ya veremos. Y bueno, esta tarde vemos todo esto. El mercado continuo, el mercado continuo, lo que es el mercado de los mercados de toda la vida. Vamos a verlo por aquí en un momento, porque está bien ver qué narices es lo que está pasando. El DAX está planito. Está bien, pero fijaros que todo va muy mal, todo está fatal, pero seguimos rompiendo máximos históricos. Evidentemente, en la bolsa española, pues no. En la bolsa española lo que seguimos es rompiendo mierda, porque evidentemente con la gestión que tenemos es lo que hay. No es que sea bueno, mejor o peor, pero bueno, no es desde luego. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Nueva York, que a ver cómo... A ver, no se va a aplicar intervalos, ya lo sé. A ver cómo hablé en diario, a ver si es capaz de pasar estos máximos anteriores e intentar de alguna forma hacer algo. En Nasdaq la preapertura está a la baja, ¿veis? Está en 2.11 de ayer y la preapertura nos dice que a la baja. ¿Quiere decir esto que la sesión va a ser negativa? No, no, pero bueno, tampoco es bueno que la preapertura ya empiece a ser a la baja. Y luego el SP500, pues que está plano, descendiendo un poquito. Es que claro, 0.6 es un mundo. Y bueno, pues lo que yo decía, ¿vale? Creo que empieza la posible falla del canal, ¿vale? De este primer canal, la línea roja más transparente, ya falló. La línea roja, esta línea roja, empieza a fallar, ¿vale? Y ya tenemos esta otra línea roja más finita, que es donde debería no fallar todavía, ¿vale? Entonces va poquito a poquito, inclinándose a empezar a ser un poco más horizontal. ¿Quiere decir que luego se irá para abajo? Posiblemente tendrá alguna bajada, pero no quiere decir que vaya a irse al carajo, ¿eh? Ni mucho menos, no creo que lo vayan a dejar. Al menos todavía las noticias no son esas. Bueno, el oro, por su parte, otra cosa importante a tener en cuenta, pues desde que hizo estos triples suelos, dobles suelos aquí y levantó, volvió a caer a la misma zona, levantó enseguida. Es decir, cualquier zona en la zona de 1680 aproximadamente es una zona de compra brutal. Yo no creo que vuelva a bajar a esta zona, no sé que algo muy raro pasase. No sé por qué yo tenía esta marca vertical, sería por algo, por algo de una subida, seguro. Y bueno, iba a seguir su subida, pues posiblemente imparable de estos mínimos que ha hecho, como que indicé hace unos días, que fue esto en agosto, ya lleva un 11%, que eso en el oro es un mundo, pero un mundo, ¿vale? En lo que llevamos de mes, ya llevamos ya un 6 y pico, que es un mundo ha estado, ¿vale? O sea, esto significa que mucho dinero se está yendo aquí, ¿vale? Muchísimo dinero que está yendo aquí. Sin embargo, lo digo para, vamos a ver aquí una cosa, ¿vale? Vamos a verlo por meses, ¿vale? Llevamos este un 4 y pico, más el mes anterior un 1 y pico, ¿vale? Esto es algo estable, ¿vale? Esto es algo que es un refugio de valor. Bitcoin todavía, bien, para bien o para mal, no lo es, porque esta inestabilidad, ¿vale? No es la misma que la que tiene Bitcoin. ¿Queremos que lo sea? Sí. ¿Que en un futuro posiblemente lo será? Pues posiblemente, posiblemente. Pero que a día de hoy nadie os engañe, de verdad, todavía no lo es. Si vamos a Bitcoin por meses, bueno, pues ya vemos efectivamente que este mes está bajando. Este mes sube mucho, este mes baja, este mes tal, esto no es. Si fuera refugio de valor, este mes, con la que está cayendo, estaría subiendo. Exactamente igual que el oro, exactamente igual que la plata, exactamente igual que los valores refugios de toda la vida. Que yo entiendo que no es un valor refugio clásico, ya, lo sé, pero paciencia. Paciencia porque yo creo que también le llegará. ¡Nos llegará! Y tendremos, diremos, ¡tengo Bitcoin! ¡Soy la polla! Fíjate, vaya vela está haciendo, ¿eh? Y es una vela de una hora, vamos a verlo. Ya que estamos en directo, ¡hola! Una vela de una hora abrazando a todo esto. ¿Veis cómo es una posible zona de rebote? ¡Hombre de poca fe! Bueno, yo también poco tengo mucha fe de que rebote aquí, pero bueno, tendrá que hacer también alguna subidinha, o coger dinerito, un engaño, luego otra vez para abajo. Vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Lo importante es que, bueno, si es zona de rebote sería bueno, pero que no esté acumulando, ¿vale? Más o menos dentro de un rango, porque si hace eso, ya sabéis que es una bandera de osos, y tirará ¡pum! para abajo. Así que, bueno, chicos, chicas, me he alargado demasiado. Como digo, siempre invertí con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.